Comienza la semana con un día de tiempo en general más estable, tregua las precipitaciones a la espera de un nuevo frente que mañana llegará por el oeste peninsular. En las últimas horas hemos tenido un frente retirándose por el sureste, allí ha estado lloviendo de forma intensa durante la madrugada. Ese frente se aleja por Baleares hacia la zona del Mediterráneo central, tenemos intervalos de nubes en el extremo norte todavía con algunas precipitaciones allí que tienden a desaparecer durante la tarde y vemos el nuevo frente que mañana afectará al oeste de la península ibérica. El mapa de superficie nos deja ver ese nuevo frente que llega esta noche a Galicia y que mañana afectará sólo al oeste de la península porque se queda allí estacionario. En las próximas horas una tarde de tiempo en general más estable una tregua a las precipitaciones y a las nevadas. Quedará algún chubasco en el Cantábrico más oriental pero tendiendo a remitir dejando allí la tarde con intervalos de nubes. Sí que persistirá algún chubasco en Baleares pero pierde intensidad respecto a los chaparrones tormentosos de la primera mitad de la jornada. Estaremos pendientes de la tramontana soplando con fuerza en Girona, en Mallorca y en Menorca dejando allí olas de 2 a 3 metros de altura y el cenzo también intenso en la desembocadura del Ebro pero perdiendo intensidad durante la tarde. Al final de la jornada ya notaremos la llegada de ese nuevo frente a Galicia. En el oeste de Galicia al final del día los cielos quedarán cubiertos. Mañana martes por la mañana ya amaneceremos con lluvias en Galicia que irán avanzando por el oeste de Castilla y León y también llegarán durante la mañana al norte de Extremadura. El viento del sur soplando con intensidad en el oeste de Galicia y la cota de nieve en torno a los 1.200 metros. En el resto durante la mañana cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas avanzando del oeste hacia el centro. Tendremos a primeras horas de la mañana intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en zonas del centro y el este penínsular. Por la tarde ese frente avanzará pero muy lento por el oeste de la península ibérica. Las lluvias se extenderán al Principado de Asturias, a gran parte de Castilla y León por todo Extremadura y también llegarán al suroeste de Andalucía. Allí en el suroeste de Andalucía y en el Estrecho las lluvias pueden ser tormentosas. Al final de la jornada llegan algunas lluvias débiles al oeste de Castilla-La Mancha. Hacia el este peninsular solo contaremos con intervalos de nubes medias y altas. Nevará en zonas altas, en cotas a partir de los 1.400-1.500 metros. Esperamos algunas lluvias ocasionales en el archipiélago canario. En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajan en el centro y en el este y por tanto amaneceremos con ambiente muy frío, con heladas generalizadas en forma débil en todas las zonas que vemos en color blanco. Heladas que serán más intensas en el Pirineo Ostense y en el Pirineo Catalán. Allí se esperan temperaturas mínimas inferiores a los 6 grados bajo cero. Las temperaturas máximas, sin embargo, van a subir en el extremo norte, llegando a los 15 grados en Bilbao. En el resto apenas cambian o bajan ligeramente en el oeste con la llegada de las nubes y las lluvias máximas que se queda en 10 grados en Salamanca, 11 en Cáceres. Lo dejamos aquí, si quieren más información la tienen toda en nuestra página web.